Necesito de tu espacio y de tu tiempo, necesito tus caricias por mi piel Que no sea solamente un destello, o el hechizo que a la luz se va a romper Yo necesito despertar una mañana, y saber que estamos juntos por amor Yo no quiero un fantasma por mi alma, yo te quiero a ti poniendo el corazón Decídete de una vez, y es tonto seguir así, te tengo y no eres mía ¿De qué me sigas?